Hola, buenos días, mi sueño, hola ¿Quieres dormir otra vez? Son las doce del día Me he hecho un pedo Traigo un genio, el niñito este Les unimos a un parking, porque me duele mucho la cabeza Ya, 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 ni les voy a platicar ¿Verdad que sí? ¿Para qué? ¿Para qué les platico? ¡Vámonos pues! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Lo hiciste muy bien! Tú solito, dale. ¡Vente, Coyote! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, caray! Esto se fue muy raro. Le encanta la adrenalina. Vean lo que hace cuando lo paro. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¡Ay, chiquilla! ¿Me digas? No. ¿Y yo ahora cómo hago para llevarme? No se quiere ir. Pues súbete. Trae unos berrinches. Y a verlo. ¡Aquí! ¡Oh, es que yo estoy aquí! Estaba echando berrinche porque yo estaba aquí. A ver, vamos a ver si es eso. A ver. Estaba echando... ¿No quieres que toque tu camino? Ya, no. Ya, mira, ya, 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 ya. Perdóname, perdóname. Dale, dale. Tú puedes. ¡Adiós! ¡Adiós!